¿Sabías que conocer sobre diferentes modelos educativos de otros países nos ayuda a mejorar la educación nacional? Hola, somos Antonella y Luana, y hoy día les mostraremos cómo. El sistema educativo del Perú vio un cambio radical durante la pandemia del COVID-19. En marzo del 2020, el Ministerio de Educación implementó Aprendo en Casa, un programa diseñado para asegurar que todos los estudiantes de todos los niveles educativos puedan continuar sus estudios. Este programa utilizó una estrategia multicanal, donde compartían contenidos educativos a través de web, radio y televisión, llegando así a millones de estudiantes, muchísimos de ellos en situaciones de vulnerabilidad. Cuando la situación sanitaria lo permitió, el país adoptó una modalidad de educación híbrida, donde los estudiantes algunos días tienen clases presenciales y continúan su aprendizaje en clases virtuales otros días. Esta modalidad busca combinar lo mejor de ambos mundos, la interacción directa con el profesor y el acceso a recursos digitales. Finlandia es muy conocido y admirado por tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Este éxito se debe en parte a su enfoque centrado en el bienestar y en el desarrollo integral de sus estudiantes. Por ejemplo, no realizan exámenes nacionales estandarizados. En vez de fomentar la competencia, ellos se enfocan en la cooperación y el aprendizaje para toda la vida. La educación es gratuita en todos los niveles y es para todos. El Estado se asegura de proporcionar servicios esenciales como alimentación y materiales escolares para asegurar que todos tengan las mismas oportunidades. Los profesores son altamente valorados, bien remunerados y reciben formación continua para mantenerse de calidad como docentes. Los niños en Finlandia pasan menos tiempo en la escuela y no llevan tarea para la casa, porque se prioriza un aprendizaje basado en la experiencia y en el disfrute de adquirir conocimiento. Su plan de estudios incluye tanto cursos básicos como lengua, matemática, historia, entre otros, y también cursos como ética, tecnología, manualidades y educación física. Corea del Sur es reconocida por su sistema educativo extremadamente riguroso y competitivo. Los estudiantes en Corea del Sur pasan largas jornadas en la escuela y en diversas academias, con el único objetivo de alcanzar un alto rendimiento académico. Esta cultura educativa se basa en el principio de que el éxito es fruto del esfuerzo constante, más no del talento innato. La presión para entrar a las mejores universidades es realmente intensa, hecho que se refleja en la dedicación de los estudiantes, quienes estudian prácticamente durante todo el año. Esta disciplina ha llevado a Corea del Sur a obtener resultados sobresalientes en pruebas internacionales, especialmente en cursos básicos como matemática, lectura y ciencias. Sin embargo, este sistema no está exento de críticas. La alta competitividad genera niveles elevados de estrés en los estudiantes, hecho que ha generado debates acerca de la importancia de llevar un balance entre los logros académicos y el bienestar emocional. A pesar de esto, Corea del Sur sigue siendo un gran referente en temas de educación, con inversiones importantes en tecnología educativa y una fuerte cultura de esfuerzo y perseverancia. El sistema educativo chileno ha sido moldeado por su historia sociopolítica y económica. A lo largo del siglo XX, Chile experimentó reformas educativas que transformaron su estructura y mejoraron el acceso a la educación pública. Hoy en día, la educación es obligatoria hasta los 18. Además, el país cuenta con un sistema que incluye educación preescolar, básica, media y superior. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta el sistema educativo chileno es la desigualdad. A pesar de los avances, persisten brechas en el acceso a la educación de calidad, por ejemplo, en las zonas rurales y entre diferentes sectores socioeconómicos. Para mejorar la calidad educativa, Chile ha creado un marco de aseguramiento de la calidad. Este supervisa la evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior. Este marco garantiza que las universidades, institutos y centros de formación técnica mantengan altos estándares educativos. Esto al ofrecer oportunidades reales a los estudiantes para que se integren en el mercado laboral o para que continúen sus estudios superiores. El currículo educativo chileno se adapta a la diversidad cultural del país. Asimismo, ofrece una formación integral que incluye materias fundamentales y la posibilidad de especialización en los últimos años de la educación media. Y como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa con la que podemos cambiar el mundo. Después de ver estos modelos educativos, ¿tú qué crees que podríamos hacer para mejorar el nuestro?